Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adictos. Hoy con la venganza de Las Juanas, la primera temporada, el capítulo 18, fin de temporada y creo que fin de serie que se llama Las Juanas. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, resulta que Víctor convence a Federico de que lo libere, le dice que su tío, que no sé qué, que ya él no quiere nada con Rogelio, que lo odia, que se yo, entonces efectivamente lo libera. Siguen todos ellos en la fogata y traen a Federico y a los otros novios a hablar con ellos y empiezan a convencerlos, a explicarles que Rogelio había puesto cámaras y que los había tendido toda una trampa, no sé qué, toda una cosa así horrible. Y entonces después se ve a Rogelio que está viendo las cámaras y que todavía están durmiendo supuestamente, pero ellos están afuera en la fogata, entonces planeando todo. Entonces dice, pero cómo lo muestro y es que esa información no es suficiente y tal. Bueno, y así. Y entonces empieza a decir, no, pero quién es el que está manejando el acuario, eso es lo que hay que ver, es que tiene que ser Barracuda, dice Jordi. Bueno, Jordi se reencuentra con Ana, bueno, una cosa espectacular. Pues su hermana, bueno, hace meses que no la veía. Y entonces, pero quién es Barracuda y tal. Entonces ahí se acuerda este Camilo, el que hizo de chofer, que el tipo que fastidiaba a Juan Amani, que es el procurador o algo así, le dijo que le habían dado el acuario. Entonces sí, dice que es él. Entonces planean algo con Juan Amani. Y entonces Juan Amani va a tener un privado supuestamente con el procurador y él llega para allá, lo trae el, lo trae justamente Camilo, que le dice, ¿tú qué haces aquí? No sé qué. Bueno, volviendo a hacer esto, usted sabe cómo son las cosas, aunque lo extrañé ya, yo también y tal. Bueno, y entonces lo deja ahí y entonces cuando empieza a tocar a Juan Amani, le dice, voy a traer a otra persona. Y dice, ah, nina, no sé qué y tal. Cuando se va, llega es el policía, el noviecito de Juanacaridad. Y entonces le dice que él es la clave de todo, que él es el que tiene que acusar al tiburón, a Rogelio y toda la cosa. Entonces le dice, no, ¿por qué no lo puedo hacer? No lo puedo hacer porque entonces estaría muerto. Le dice, igual estás muerto, no sé qué. ¿Tú crees que Rogelio qué va a hacer si te metemos en la cárcel diciendo que es eso? No sé qué. Bueno, está bien. Entonces al final accede y supuestamente lo va a acusar el día siguiente. Entonces lo van a llevar a su casa, a su hotel y lo van a dejar vigilado. Bueno, efectivamente lo llevan al hotel vigilado y tal, pero el tipo viene, se quita el anillo, quita los celulares y no sé qué, los deja ahí y sale del hotel y empieza a caminar. Y los policías dicen, ¿qué, qué, qué pasa? Y se tira por el banco para abajo y se mata, tal cual, se suicidó. Entonces, guau, ¿qué, qué, 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 no se sabe, se suicidó? Y entonces en eso avisan de que van a ir a buscar a Rogelio ya. Y dicen, no, pero no era el día siguiente. No, lo van a buscar ya, claro, lo van a buscar ya porque el otro se mató. Y entonces, bueno, cuando llegan, él ya estaba destruyendo todas las pruebas y todas las cosas, quemando cosas. Y entonces se lo van a llevar y el que no me toque, entonces le dice, ¿sabes quién soy? Y entonces le dice, sí, Rogelio Marroquín está siendo acusado por, bueno, pues, por trata de personas y por falsificar documentos y por manejo lícito de, bueno, de dinero, pero, bueno, una cosa horrorosa. Entonces se lo llevan y que a la cárcel. Entonces, bueno, se lo llevan detenido, pues. Y entonces también se ve que la mamá de Federico y el tío están hablando de que estaban las pruebas de paternidad y efectivamente el tío es el papá realmente de Federico. Entonces le dice, guau, no puede ser, es increíble, perdí 25 años de mi vida. No, él siempre te ha querido a ti muchísimo. Y además que es evidente que es hijo tuyo, no de Simón y tal, por eso no tienen las marcas y tal. Y dice yo, bueno, cuando se están llevando a Rogelio, viene el Ignacio, el hijo, y le dice eso, te quedaste sin familia, cabrón. Y dice, Federico es hijo mío, no de Simón. Y entonces ahí lo escucha Federico y le dice, ¿de verdad? Dice, no sabes el peso que me quitas encima, no sé qué. Dice, bueno, vamos a tener tiempo para arreglarlo, no sé qué. Lo abraza y dice, no te preocupes y tal. Entonces, por supuesto que va donde Valentina y están, bueno, pues, felices. Son primos en vez de hermanos, mucho mejor. Pero es raro porque como este, el hijo le dice a Rogelio que te quedaste sin familia, me parece raro. Porque él sigue siendo su hijo y Federico sigue siendo su nieto, supuestamente. Entonces uno no sabe si capaz hay algo ahí de que ese no es hijo de él, ¿no? Y capaz por eso son tan diferentes y por eso no lo trataba tanto de hijo, yo qué sé. Pero se ve que Víctor cuando habla con Rogelio le dice, no, no, no se preocupe que yo lo puse en una celda especial y ahí hay un amigo mío y toda la cosa. Pero al final se ve como que Víctor no lo quiere ayudar realmente. Y cuando le encierran la celda, de verdad que es pequeñita, no sé qué, le dice, ¿esta es la celda especial? Y entonces le dice, sí, sí, está aislada de los demás, no, no se preocupe. Y ahí Víctor le mandó algo. Entonces era algo de tomar, se toma como dos copas. Y entonces ahí es donde el tipo le dice, mire, usted dijo lo de, el Rogelio había dicho que la vida era como un edificio. Y que mientras tus amigos vivían más arriba, era mejor, era más poderoso. Y que sus amigos vivían en el penthouse. Y entonces él le dijo, sí, usted tiene razón, eso es así, pero los que la pasan mejor somos los del sótano. Y vienen y le tranca la puerta. Y después entonces él ve lo que tomó como que con miedo. Y entonces uno asume que pasó exactamente lo mismo que con la esposa y que con Simón. Y efectivamente después se ve él colgado. Y entonces no, que se suicidó Rogelio Marroquín, sí, claro. Pero entonces esa es la cosa. ¿Quién fue? Bueno, se supone que Víctor, pero uno no está seguro. Entonces bueno, se ve que descubren la cosa del acuario. No a las mujeres que dicen que las habían sacado de ahí. Pero que hay una red así gigante. Que el Miguel no sé qué, que era el noviecito de Juana Bautista, que lo matan. Ella vio el, ella tuvo una visión de que lo habían visto, que lo habían supuestamente matado por soplón. Y entonces bueno, que había habido una red aquí, sí, increíble, no sé qué. Bueno, el policía le logra encontrar los documentos a Juana Cavidad y se los dio. Y entonces todo, todo se esclareció ahí. Que eso supuestamente, eso el lugar solamente era de tarjetas, invitaciones y no sé qué. Ah, porque el policía también pide que lo reintegren para hacer toda esta operación. Y bueno, le queda buenísimo, ¿no? La verdad. Después Jordi también ayuda con las conexiones porque resulta ser que el tipo español que estaba yendo donde Juana Manny estaba investigándola no solamente porque habían tenido ese tip, sino porque era el papá de una que habían matado ahí. Entonces Juana Manny le dice, yo estuve con ella pegada como un llavero de verdad. Hasta un solo día que no estuve ese día fue el que le pasó eso y de verdad que yo lo siento mucho y no sé qué. Y dice, ¿y quién te dio el tip? Rogelio Marroquín. Le dice, no, yo no sé quién es y tal. Pero entonces pues le dicen, este Jordi quitó todo el nombre de Juana Manny de todo el club. Y entonces no encontraban conexión y entonces al final la conexión era toda una red gigante que era toda la red de mujeres y toda la cosa. Y entonces ahí lograron hacer algo mejor. Entonces por eso se unió la policía con este hombre español y toda la cosa. Entonces bueno, eso también ayudó. Al final entonces quedaron mejor. Después se ven todos felices, incluso con Juana Matilde y el papá cantando y toda la cosa. Entonces, bueno, al final están todos bien. Y la última escena que te lo deja así como que bueno, podría ser que siguiera. Se ve una mujer leyendo y no sé qué. Y luego se aleja, se ve que tiene la marca. Le dice, Juana, ven para acá. Le dice, ya voy. Y ya se acaba. Y uno, ¿y qué? Ah, caramba. Y esta sexta Juana, ¿quién es? Otra más. Entonces bueno, uno no sabe si la van a seguir. Por ahora tengo entendido que no, pero bueno, uno nunca sabe. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo y la temporada y tal vez la serie. Qué capítulo y qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.